Ahora, hay que ver si la sociedad dominicana se va con la magia, porque si la gente se come el cuento de la demente, entonces la crítica ya no recae solo en la Policía Nacional. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. El primer impacto programa archiconocido en República Dominicana ha establecido que supuestamente en el caso de David de los Santos hubo tortura a nivel de las entrepiernas. También supuestamente se dio extracción de dientes. Aunque hay que decir que esto tenemos que verlo con lupa, porque primer impacto, con tal de hacer honor a su nombre, es capaz de exagerar las cosas a niveles totalmente fuera de lo que en verdad ocurrió. Y aún así es curioso que ese dato en sí haya salido en un medio internacional. Y mucha gente dirá, con razón, que si salió por allá y no por aquí, es porque en estos 48 mil kilómetros cuadrados se quiso tapar esa serie de detalles. Algo que yo no dudaría, aunque no tengo constancia de eso. Sin embargo, de lo que sí tengo constancia, a pesar de no tenerlo frente a mí, es de lo siguiente. Miren, ha salido a relucir que la demente fue encontrada. Fue capturada por la Policía Nacional en una labor eficiente. Para quienes no saben quién es la demente, es la pareja sentimental de Rochi RD y es la persona que supuestamente le llevaba a las menores de edad a Rochi al más puro estilo del caso Jeffrey Epstein en Estados Unidos. Ella fue atrapada en San Isidro, en un apartamento por el entorno de la Avenida Ecológica. Y en el momento mismo que vi eso publicado, dije, estoy ante la gran cortina de la Policía Nacional. Qué bendita casualidad que a la demente se le viene atrapar justo cuando estalla este escándalo de David de los Santos en Agoramol. Que no le quepa a usted la menor duda de que esta es la narrativa con la cual la Policía Nacional pretende solapar el escándalo, la polémica del caso de David de los Santos en Agoramol. Pero en esa misma línea y luego de descubrir la cortina de humo de la policía por aquello de que una narrativa se mata con otra narrativa, está el tema de las cámaras de seguridad que ha mandado a comprar la Policía Nacional para colocarlas en los destacamentos. Yo dije en un capítulo de Dónde se cae el show, otro de los canales en los cuales hacemos contenidos, dije, Diego Pesqueira está diciendo que esas cámaras se van a colocar en la parte externa, que esas cámaras no se van a colocar en la parte interna de las celdas por respeto a la privacidad de los reos, de los prisioneros. Y yo me preguntaba, pero cómo es posible que la misma policía que tiene tanta preocupación por la privacidad, la intimidad de los reos, sea la misma policía a la que no le importe despachar a un civil a un punto tal como el que se dio en el caso de David de los Santos. Ambos planteamientos no pueden coexistir en un mismo individuo, no pueden coexistir en un mismo organismo. Y cuando usted comienza, digamos, a ver esas contradicciones, se da cuenta de que en verdad eso es un pretexto. Es un pretexto del buen amigo Diego Pesqueira porque simplemente él no quiere, él no desea, él entiende que no es prudente que esas cámaras graben las auténticas condiciones en las que se encuentran las celdas en donde son alojadas o arrojadas las personas cuando son retenidas. Esa es la gran realidad. Tener esas cámaras dentro de las celdas le revelaría a toda la sociedad dominicana a lo que se expone cualquier persona si es detenida. Y eso naturalmente sería otro escándalo. Yo le agregaría a eso que cuando a usted lo detienen y está solo en una celda, a usted le agarran las esposas y o una, un lado y lo esposan hacia el barrote. Por aquello de que supuestamente las personas cuando están solas en las celdas, intentan disponer de su propia vida. Ahora bien, aquí el punto sumamente revelador está en lo que se acaba de descubrir, que el director de seguridad de Agoramol es un agente de la Policía Nacional, un coronel, un sargento, etcétera, pero agente al fin. Y todo apunta a que cuando este señor se encontró con la situación de David de los Santos enfermo mental o no, ese dato es irrelevante porque él ya estaba esposado y sometido y no representaba amenaza para los elementos en su entorno. Así que dejen de estar tratando de confundir a la opinión pública con eso. El dato aquí es que al verse frente a este muchacho lo trata como un delincuente consumado y lo trata así porque él ya tiene el cassette de policía en su cabeza porque es un miembro de la institución del orden y esa fue la desgracia. Y es una desgracia que compromete, compromete a Agoramol. Y ahora a mí, oigan bien, que sé cómo se manejan las cosas en este país, me resulta todavía más sospechoso que sea la directora de Diario Libre que vaya a la casa, a la casa de la madre y la lleve a ver el video. Ahí yo lo dejo. Ahora, hay que ver si la sociedad dominicana se va con el amague. Porque si la gente se come el cuento de la demente, entonces la crítica ya no recae solo en la policía nacional, sino en nosotros como sociedad que nos dejamos manipular tan fácilmente. Pero entonces esa manipulación vendrá a demostrar algo que nos importa más la farándula, que nos importa más el morbo que la vida de una persona que puede terminar siendo la tuya o la mía. Si llegamos a encontrarnos en una situación similar, porque créanme, entre que la policía no conoce los protocolos con los cuales debe manejarse en los casos en sentido general, y a eso súmale las condiciones en las cuales se encuentran esas celdas, óigame, son dos elementos que son más que suficientes para que una persona de poca paciencia pierda la propia compostura. Ahí tienen en sus pantallas el boleto, el código ganador del primer millón de pesos en el agarra 4 de lotedón para las madres dominicanas. Importante precisar, importante aclarar que participan los billetes que se juegan cada semana, me explico. Los billetes que usted jugó desde el primero de mayo hasta el 7 participan, pero luego participan los billetes que se juegan entre los días que se corresponden a la segunda semana. Para el sorteo del segundo domingo de mayo. Y los boletos que se jugaron del 18 al primero participaron para el sorteo del domingo primero de mayo. Así que ya lo sabes, madre dominicana, si estás jugando esta semana los boletos, estos son los válidos a participar para el sorteo de este próximo domingo. Siempre revisando tu código en la parte inferior del boleto. Y garantizamos avalado por ProConsumidor que una madre dominicana este próximo domingo se sacará ese millón de pesos con el agarra 4 de lotedón. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida. Gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros los dominicanos. Este 28 de abril se cumplieron los 57 años de la invasión de los Estados Unidos aquí a la República Dominicana, producto de la guerra de abril del 65. Unos cuantos días después que esta revolución estallara, los Estados Unidos enviaron a 42 mil, creo que fueron marines de su armada, con el pretexto de que no querían otra nueva Cuba. O sea, habían pasado algunos seis o siete años, no, seis años de la revolución de allá de Cuba, cuando Fidel se alzó con el poder y luego se convirtió en un régimen comunista. Ellos no querían eso para nosotros. La triste historia de siempre de la humanidad, de que todo el que tiene poder, todo el que es dueño de un imperio, quiere dominar la vida de los demás. No se conforma con que está bien, con que en su tierra está lavando oro, todo el mundo está comiendo bien, todo el mundo está durmiendo bien. No, 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 déjame coger la tierra del otro, déjame meterme en lo del otro. Esa siempre ha sido la historia de la humanidad, porque si a nosotros nos hubiera dado la regalada gana, como dice el chavo, de meternos a comunistas o meternos a islámicos o meternos a talibanes, lo que sea, es un problema de nosotros. Pero siempre los imperios han sido así. Siempre. Yo siempre he dicho que el peor error que ha cometido el hombre durante toda su existencia en la tierra ha sido el darle poderes plenipotenciarios a sus líderes. Poderes plenipotenciarios que luego se fueron convirtiendo en endiosamiento. En el antiguo Egipto, en el antiguo Egipto, digamos tres mil y pico de años antes de Cristo, el primer emperador, el emperador que unificó los dos reinos, el emperador Menes, Egipto estaba dividido en dos reinos, él los unificó. Él tiró la cotorra por todo el reino, por medio de sus sacerdotes, de que fueran predicando lo siguiente, de que el dios Amon Red, uno de los dioses de ellos, de Egipto, bajó del cielo, tuvo relaciones con una mortal y de esta unión nació él. O sea, por ende, él era mitad humano para justificar el hecho de que si se cortaba botaba sangre, de que le podía dar un mareo como todos los humanos. Bueno, para justificar eso era porque era hijo de una mujer, pero por otro lado, él era hijo del dios Amon Red. ¿Y qué quería decir esto? Que había que obedecerlo por los siglos de los siglos y cuando él muriera, su descendencia era la que tenía que seguir con el poder. Estas han sido las bases durante todo el transcurso de la historia de todos los imperios, endiosar a sus líderes, que lo llevan a hacer todo este tipo de atrocidades, este tipo de cosas que no están conformes con lo que tienen Alejandro Romano, los emperadores de Roma. Y estos poderes plenipotenciarios, como dije anteriormente, pasaban a ser endiosamientos de que había que permitirle todo a estos monarcas. Por ejemplo, el emperador Tiberio de Roma, este señor, su principal hobby, lo que más le gustaba a él era niños chiquitos de 6, 7, 8 años, 9, de 12 años ya era uno viejo para él, no le gustaban así. Y cuando se retiró a la isla de Capri, a los últimos años de su gobierno, que estaba cansado de Roma, se fue para allá, para la isla de Capri, a su palacete allá, y dejó dicho, cualquier cosa de estado me lo mandan para allá, ya yo lo filmo, ya estoy cansado de esto. Él tenía una piscina en la cual él se metía todas las mañanas a disfrutar de sus niñitos. Y eso, como siempre, se le permite al emperador, se le permite al faraón, se le permite al sultán, se le permite al rey, todo ese tipo de atrocidades. Por lo menos en la época actual, estas cosas han ido mejorando más o menos, porque en el siglo XX tuvimos los dictadores, ya no teníamos los reyes ni los emperadores, las monarquías se fueron reduciendo a nivel global, pero entonces teníamos los dictadores que era más o menos algo igual, que se les permitía a todos los atropellos que ellos quisieran. Ya en este siglo XXI, ya las cosas son un poquito más controladas, pero siempre los imperios siguen con el mismo patrón, la misma línea, están bien económicamente, están bien compuestos socialmente, jurídicamente, todo perfecto, pero no se conforman con lo que tienen. Así, así de esa manera, los Estados Unidos, el imperio del siglo XX, no quería supuestamente, o no quería, no supuestamente, sino lógicamente, claro, de que nosotros nos inclináramos para la forma de gobierno que querramos, nos invadieron. Resultado, un año después, el doctor Joaquín Balaguer, con sus tenebrosos 12 años. Y eso mismo pasa ahora, Rusia, que es otra potencia, no tan poderosa como Estados Unidos, pero ahí están compitiendo. No quiere que Ucrania, la justificación de que ellos estén, que estén metidos en la OTAN, se justifican diciendo que no, que es para nuestra protección. No es mentira, la misma cotorra de siempre, simplemente que quiero intervenir, que soy poderoso y no me conformo con lo que tengo. Quiero también lo poquito que tiene aquel. Caramba. Esperemos que, no sé cuántos siglos más, tendremos que esperar para que ya todo esto se radique. Y las personas, los seres humanos, aunque tengan poder, no quieran lo poco que tiene el otro. ¡Suscríbete al canal!